Paper Pop ¡Hola, hola! Bienvenidos a Paper Pop En este video vamos a hacer algo padrísimo, padrísimo Es una máscara sangrienta Es como si te hubieran arrancado como parte de tu piel Y esta máscara es parte de un tutorial de maquillaje que puedes encontrar en mi canal de Cool Brush Así que date una vueltita por ahí porque vas a encontrar maquillajes bien, bien padres para Halloween Ya saben que amo los disfraces, amo los maquillajes Entonces esta es como mi época favorita de tutoriales de disfraces Y pues bueno, espero que les guste mucho esta idea y vamos a ver cómo sea así Para hacer nuestro padrísimo antifaz sangriento Vamos a necesitar un antifaz de plástico Esto lo encuentras en tiendas de manualidades o de disfraces Yo te dejo en la descripción del video toda la información de los materiales También necesitamos papel maché tipo plastilina o porcelana fría o periódico o papel Y un poco de engrudo funciona igual Algunos palitos de madera Plumas para decorar nuestro antifaz Pistola y barritas de silicón Y pinturas y pinceles para darle el acabado perfecto Vamos a empezar poniendo el papel maché por todo el antifaz de esta manera Tratando de cubrir todo uniformemente Y tratando de que sea una capa de mínimo unos 3 milímetros de grosor Para que nos quede aguantadora Si no consigues esta masa puedes hacerla tú y es súper fácil Solo busca aquí mismo en YouTube cómo hacer papel maché Y te vas a encontrar muchísimos videos Yo te voy a dejar uno muy sencillo y entendible en la descripción del video También puedes usar engrudo y papel o periódico justo como si fueras a hacer una piñata y darle varias capas al antifaz Y algo que yo te recomiendo es hacer los ojos un poco más grandes porque normalmente los del antifaz son muy chiquitos Y así evitamos maquillarnos de sangre y estas cosas muy cerca de nuestros ojitos Cuando vayamos por la orillita para que se vea ese efecto de me arranqué la piel Vamos a jalar de esta manera la masa para que no quede tan perfecto nuestro antifaz de las orillas Cuando tengas el antifaz perfectamente cubierto vamos a dejar secar al aire libre por toda una noche O puedes acelerar un poco este proceso usando tu secadora de cabello en aire frío por ratitos Cuando esté mínimo un 90% seca vamos a checar que la podamos despegar del antifaz sin problema Y una vez que comprobamos que si se despega la dejamos secar al 100% Cuando esté totalmente seca estará lista para ser pintada Vamos a utilizar una pintura lo más parecida al tono de nuestra cara para hacer todo más real Puedes mezclar colores como café, color cremita, amarillo, blanco y rojo hasta dar con un tono parecido al de tu piel Ya que tengas el color perfecto pinta tu antifaz de papel sin quitarlo del antifaz de plástico Porque como la pintura es líquida se nos puede aguadar un poco y se puede deformar Así que para que mantenga su forma vamos a pintarlo así Y cuando terminemos dejamos secar un poco Después vamos a marcarle las cejas Para esto usaremos un pincel delgadito y una pintura café oscuro o del color del que tengas tus cejas Lo que haremos primero será ponernos un espejo en frente, ponernos el antifaz Y marcar levemente más o menos donde van nuestras cejas Luego con un poquito de pintura café oscuro y un pincel delgadito y seco Vamos a pintar pelillos de ceja haciendo movimientos hacia arriba Trata de no tomar mucha pintura para que se vea más real Después con un color rojo sangre seca que sale mezclando color rojo, un poquito de café y amarillo Vamos a pintar como salpicando las orillas de nuestro antifaz incluyendo los ojos Vamos a hacer movimientos hacia abajo con el pincel Y luego ponemos un poco de café oscuro solo por la orilla para marcar como un degradado de sangre Yo sé que se oye bien asqueroso y feo pero ese es el chiste Ya que tienes algo así vamos a darle un poco de sombra a nuestro antifaz para que se vea más real todavía Vas a tomar una brochita o pincel, un poquito de sombra café Y vamos a sombrear de esta manera las partes de la nariz y un poco las ojeras Fíjate en tu cara donde tiene sombras o donde se hunde tu piel y justo ahí marca esas sombras en tu antifaz Al final te va a quedar algo así de padrísimo Por último vamos a pintar un palito de madera de algún color que combine con la ropa o el disfraz que nos vayamos a poner con este maquillaje Y con silicón caliente pegamos el antifaz al palito Después como toque final le ponemos una pluma de estas grandotas que igual la vamos a pegar con silicón Y listo ya tienes tu antifaz sangriento como puedes ver es súper fácil de hacer Y la verdad es un maquillaje para Halloween bastante versátil e incluso funciona como disfraz para parejas Te maquillas así con tu novio o novia, los dos se ven muy elegantes y guapos con el outfit Pero también traen el toque impactante de la sangre y la piel arrancada, no sé, a mí me encanta esta idea Y pues así se vería tu maquillaje ya con la máscara y todo el disfraz Si quieres ver este maquillaje ve al canal de Cool Brush porque ahí les dejé tutoriales de maquillaje y estas cosas para Halloween Aquí van a encontrar puras manualidades como la mascarita y así Y en mi canal de Cool Brush van a encontrar los disfraces ya acá con maquillaje y todo más pro Entonces espero que les haya gustado mucho, mucho esta idea, a mí me encantó Y bueno, si se toman una fotito y hacen este maquillaje y estas cosas bien padres Pueden ponerme la foto en cualquiera de mis redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram Saben que amo ver sus fotos y más si son como disfraces y estas cosas, no sé, me encanta esta época por todo lo loco que se puede poner Y pues espero que les haya gustado esta mascarita, la verdad queda muy, muy padre y súper real Y pues bueno, también no te olvides suscribirte al canal en el botoncito aquí abajo que dice suscripción Para que no te pierdas los próximos videos que vienen de manualidades de Halloween, Navidad y estas cosas como de temporada Que van a estar muy, muy padres, no te las puedes perder así que suscríbete Y también pasa a echarte una vueltita por el sitio de Paperpop, paperpop.mx ya sabes Porque ahí voy a estar subiendo descargables muy padres para tu celular y tarjetas para Halloween y tarjetas para Navidad Y cositas, muchas, muchas cositas muy, muy padres que ustedes ya saben que diseño con mucho cariño para ustedes Así que no se olviden de pasar también por ahí Y pues bueno, espero que esta idea les haya gustado muchísimo, que este disfraz les haya gustado muchísimo Ya me dejarán sus comentarios ahí abajito Y si les gustó este tutorial, regálenme un like para que yo sea muy feliz y sepa que les gusta y que no les guste Y pues bueno, eso es todo por este video, espero que te haya gustado la idea Y nos vemos en el próximo tutorial de Halloween Te dejo un beso, trámalo Bye Chau